Bueno chicos, estamos en Pixel Gun y vamos a jugar al modo historia, atentos porque me quedé en el hospital, ¿vale? Estuve, es que fijaos, la historia está muy chula, ¿vale? A ver, ahora estamos saliendo de la ciudad, ¿vale? Si no lo visteis ayer el vídeo, pues lo podéis ver, o ayer o hoy, es que no sé ni cuándo lo he subido, pero bueno, sí, fue ayer, ¿vale? Ahora vamos a entrar al hospital, perfecto, en el hospital, tío, hay un misterio, de hecho, detrás de ese tío, de esa camilla, hay alguien, no es broma, ¿eh? Detrás de esa camilla hay un... mira, 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 detrás de esa camilla, chicos, tenemos un diamante, creo, o una moneda, una de las dos, así que vamos a ir a buscar primero el diamante, antes de matar a todo el mundo, porque es que, claro, si matamos a todo el mundo, lo que va a ocurrir... hostia, tío, son cada vez más fuertes, chaval, da igual la arma que tengas, Mira, 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 lo fuertes que son, tío, menos mal que tengo a mi fénix, que si no estaría más muerto que muerto, ¿eh? Mira, tío, pero si no mata, Dios santo, chaval, que me matan, ¿eh? O sea, vámonos, porque de aquí no sal... mira, 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 de aquí no salimos, tío Vale, vamos a ver si es en este... no, aquí no es, es que quiero buscar todos los secretos, pero es que es complicado, chicos Matamos a este, perfecto, matamos a este de aquí, y ese, y ese, y ese, es que son muchos, pero bueno, va Nosotros continuamos en la historia, chicos, que es lo importante, y... joder, vamos a irnos a los... es que no sé dónde está la gente, creo que está aquí ¡Oh! ¡Mira! Cuánto misterio, hay un zombi y un esqueleto, tío, los esqueletos en este juego... hostia, que entran aquí dentro la gente, vale, 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 mucho cuidado Mucho cuidadito, que aún me matan, de hecho, este tío, vale, creía que era el jefe, porque hay un esqueleto aquí, chicos, es que es muy misterioso Y la puerta, estaba como cerrada, pero podías entrar igualmente, es todo muy épico, no sé si lo estáis viendo Vale, pero todavía no he podido entrar en el... en la casa, o sea, en la habitación que digo yo, de la persona que están operando, vale Hay una persona que están operando por aquí, oye, tío, en serio, porque es tan sumamente complicado ir a los sitios, yo... es que no sé dónde está ¿Estará por aquí? No, por allí, vamos a ir por aquí, un momentito Aún no nos vamos a encontrar con el jefe, ya veréis como... aquí está ¡Toma! ¿Veis? A eso me refería, diamante Vale, que no es que me haga falta mucho, aunque en realidad sí, en esta cuenta sí me hace falta, tío Matamos a este Y... el jefe Uy, madre mía, uy, madre mía Chicos... ¡Ostras! Que el jefe de la motosierra, que no me acordaba Vamos a lanzarle esto al suelo Por si acaso viene a por mí Mira, 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 mira ¡Lol! Es súper poderoso, chaval, ¿qué me estás contando? Chicos, es poderoso, ¿eh? Me voy, me voy, que viene con la motosierra que nos mata, ¿eh? A ver... ¡Sorpresa! ¡Uh! Mira, 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 atentos, chicos Atentos, mira, mira cómo lo revienta ¿Podemos ayudar a la motosierra? O sea, vamos a ayudar a la esta ¡Toma! ¿Qué arma me dan? ¡Uh, chaval! Vale, pues... nos han dado esta arma A ver, os comento, chicos El otro día subí el modo historia Y nos dieron un revólver No sé si recordáis aquello, ¿vale? Así que vamos a utilizar ahora el revólver Vale, ahora estamos escapando del hospital Y vamos directo hacia un puente, ¿vale? Porque hay un helicóptero y lo estamos siguiendo Estamos siguiendo el helicóptero Porque queremos que nos ayude Ya lo pillado, lo pone abajo, ¿vale? Pone Help me Bien Entonces llegamos al sitio del puente Y vamos a entrar al puente Estamos en busca del helicóptero, perfecto Vale, chicos Fijaos que ahora mismo tenemos aquí las armas Y creo que podemos ir aquí A las armas que nunca hemos probado, ¿vale? Es decir, sí que las hemos probado Pero no están en el modo historia Así que vamos a equipárnosla Y a ver aquí Si hay algún arma que tampoco tengamos Vale Y también tenemos esta de aquí, ¿eh? No sé si lo sabíais Pero esta arma de aquí También es un arma del modo... Un momento, ¿y tenemos más armas? Sí, pero no las tengo yo compradas todavía Amigos O sea, me faltan comprarlas Claro, normal Si no tengo yo todavía Vale Pues tenemos, chicos La AK Que está muy chula O no sé cómo se llama Y el revólver Lo que vamos a probar ahora es el revólver Y así queréis En otro modo historia, chicos Probamos el... Probamos, pues La AK esa, ¿vale? Está guay, tío El revólver tiene que estar guapo Eso sí Tiene que... Tiene una pinta Tiene una pinta de ser súper complicado Que lo flipas, tío A ver Vale De momento No es que sea complicado Es que es imposible matar a nadie con esto O sea, me va a costar un huevo Matar a gente De hecho Madre mía Cómo se gasta la munición, chaval ¿Qué dices? ¿Cuántas balas tienes? Hijo mío Madre mía Si os digo las balas que tiene Flipáis Tiene como seis, ¿no? En el cargador A ver Seis, tío No, esto no puede ser No me digáis que tiene seis el arma, tío Que, que... Mira, mientras una que fallas Y las otras cuatro no hacen nada O dos que fallas Y cuatro que no hacen nada, tío Madre mía Y me quedo sin munición y todo Bueno, pues nada, chicos Estamos probando el revólver Es mucha dificultad Así que darle muchísimo apoyo al vídeo Y muchísimos likes Que ya de por sí me cuesta mucho Vamos a ver Ya me he quedado sin munición Pues nada El AK También probaremos un poquito el AK hoy Ahí estamos Me mola, me mola Aunque claro, chicos El arma que tengo yo es mucho mejor que el AK Y que el revólver Eso ya lo sabéis, ¿no? Es muchísimo mejor El arma que tengo yo equipada, ¿vale? Que estas dos Pero bueno, estas dos Lo bueno que son es que no están en el modo historia O sea, en el modo online Entonces Es gracioso verlas, ¿vale? Eso me mola Vamos a este No, tío No voy a poder matarlos, ¿eh? Y además me he quedado un jefe, tío Y me quedo sin munición ¡Qué va! O sea, ni de suerte, chaval Es que ni de suerte Voy a ir a coger la munición Esto Que es el chaleco O sea, cargamos el arma Pero ya os digo Que si no me ayuda mi Fénix No llegamos a ningún sitio Mi Fénix me está ayudando mucho Perfecto, por favor Ayúdame, Fénix Ayúdame Dale, Fénix Dale, dale, dale Mira, 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 mira Mira a mi Fénix Mira a mi Fénix Es que no quiero gastar munición Ya va a matar a Fénix No No quiero gastar mucha munición, chicos Porque ahora se viene un jefe Un jefe bastante poderoso Así que, bueno A ver, resumiendo Que el chico La historia, básicamente, chicos Es que él está durmiendo O sea, yo Enrique Moby Estoy durmiendo Y veo a dos zombies Excavando en mi granja Vale Me despierto por la mañana O sea, me despierto Y voy hacia los zombies A matarlos Y luego Vamos como a un hospital Porque estamos intentando Escapar de la granja, ¿no? Llegamos a una ciudad Luego a un hospital Y luego al salir del hospital Acabamos de ver, chicos ¡Hostias! Espérate un momento ¡Ostras! Que me lanza cosas Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos Un momento, vámonos Vamos a quitar esto de aquí Hacemos así Ponemos esto aquí Para que se entretenga con Joder, chaval Mira va, al menos No sabía dónde disparar ¡Uf! Pues eso, chicos Que me he encontrado Ostras Que me he encontrado un helicóptero Y el pobre chaval O sea, yo Estoy intentando ir a por él Pero claro, nos hemos metido en un puente Y aquí en el puente Había una especie de Bicho feo Gigante Que me ha reventado la La torreta, ¿vale? Pero tranquilos Porque yo voy a coger vida Que hay por el suelo Más ¿Cómo se dice esto, chicos? Armadura, ¿no? Y munición Y ya está Y a seguir Guays A seguir disparándole al tío Joder, tío Si es que fallo No es que falle Es que tiene mucha vida Vale, vale, vale Con el revólver Con el revólver ¡Uf! Vale, 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 vale Esto es una lucha increíble, chaval Toma, toma Nueva arma Vale Me mola Esta arma sí que la tenemos en el modo normal, ¿no? Creo yo que sí Vale, pues Guay Vamos a seguir avanzando un poquito más, chicos Y lo dejamos Y además Nos ha hecho falta Por cierto Me he dejado en ese mapa No sé si lo sabíais Me he dejado Una gema y un diamante O sea Una gema, no Una gema es lo mismo que un diamante Me refiero a que me he dejado Una moneda que no hay un diamante ¿Vale? Y sé dónde están Pero se me ha olvidado cogerlos, tío Pero bueno Estamos en el puente Hemos visto que el helicóptero Se ha estampado Contra una cárcel, ¿no? Vale Y ahora estamos atrapados en el puente Y saltamos Perfecto Y ahí continuamos Nuestra historia Nos caemos al agua Fijaos que se está ahogando el tío Vale Y ahora salimos Tranquilamente del agua Vamos nadando Y llegamos ¿A dónde? Atentos A la prisión Creo que es la prisión, ¿no, chicos? Tiene pinta al menos de prisión Sí, la prisión La prisión es complicada Yo te voy a tener cuidado Voy a intentar hacerlo todo muy rápido Pero claro Con las armas que me dan Es súper complicado, tío Pero bueno Vamos a intentarlo, ¿eh? A ver No estoy utilizando mis armas, chicos Porque igual queréis que utilice las del juego Así, pues Vemos armas diferentes Que no están casi en el modo online Por ejemplo, esta no está Y esta sí está Pero bueno No la vemos muy a menudo en esta cuenta, ¿vale? Así que yo lo veo divertido Que podamos hacer esto, ¿vale? Que podamos utilizar Pues las armas diferentes Eso está guay Aunque me cuesta un poquito más, ¿eh, chicos? Eso tengo que decirlos Me va a costar mucho, ¿eh? Fijaos que Tardan mucho en morir, tío Yo no sé Me lo voy a quedar con el Fénix Que si no Yo no sé lo que estaría pasando Estarían más muerto que muerto, ¿eh? Y mire, tengo la torreta que me ayuda Míralo, menos mal Entre el Fénix y la torreta, tío Me va muy bien Que si no estaría más muerto yo ya Pero bueno, va La cañita ahí Pasamos a este Oye, pues la historia está chula, tío Lo que yo quiero es que continúen la historia Aquí hay muchas ganas de que saquen La continuación Es como el fondo de la luna O sea, creo que vamos a ir al espacio La continuación Pero vete a saber cómo O sea, no me lo creo, tío Me mola Pero no sé Ojalá que lo saquen ya, ¿no? Es que está tardando mucho No sé cuándo van a sacar esa actualización, chicos Es complicado saberlo A ver Saberse Vamos a ir a por la munición Porque no tenemos ahora mismo Absolutamente nada de nada, ¿vale? Solo tenemos esto Que mata mucho, sí Pero yo quiero mi munición Ahí estamos Cargamos todas las armas Y cargamos esta de aquí Pillamos más munición Oye, pues la munición sale bastante rápido Ah, ahora sale vida Oye, pues si vamos cogiendo las cosas de aquí Es un respawn, ¿vale? Va saliendo entre la vida ¿Veis? La armadura Y luego la munición Vale, pues vamos a intentar Vamos a intentar que nos den munición Uy, madre mía Uy, madre mía, chaval Matamos a este Y a este es imposible ya Vámonos, 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 vámonos A ver Es que quedan ocho todavía, tío Quedan ocho Es mucho, ¿eh? Es mucho, tío Mira, y el fénix dónde estaba, tío Que no me ayudaba Vale, matamos a este de aquí Perfecto El fénix no lo puede matar Bueno, pues ya es cuestión, chicos Solo de dejar aquí la torreta Y tranquilizarse, ¿vale? Y esperar a que salga el respawn de la vida O de aquí O de la munición Porque creo que aparece, ¿no? Aunque no estoy seguro, ¿eh? Cuidado Vale, quedan cinco personas Nos hemos hecho fuertes en el campo, ¿vale, chicos? Pero vamos a irnos del campo Vamos a ir a la aventura Vamos a entrar aquí dentro Que es donde nos piden que entremos Matamos a este de aquí Perfecto Pillamos más munición Le cargamos las armas Vale, pero voy a guardarme la munición, chicos A partir de ahora En estos que me quedan Voy a ir guardándome la munición Porque, a ver No sé si estáis entendiendo muy bien Que vamos a morir, ¿eh? Que va a venir un jefe ahora mismo Que nos va a reventar Aquí tienen mucho cuidado Vale, matamos a este Bien, bien y bien Estoy muy mal Ahora mismo Necesito... Ostras No quiero que muera ese Porque automáticamente va a venir el... Ya está, ya ha venido O sea, ya viene el jefe, ¿vale, chicos? Armadura Y hacia el jefe Venga, con las pocas municiones que tenemos A ver, ¿dónde estás? Está allí Tranquilo Ostras Que corre mucho Chicos, ¿eso qué es? Me cago en todo lo que se me haría ¿Qué es eso? ¿Y por qué está tan loco? Y estoy disparándole sin nada O sea, no tiene ni munición Ostras Lo siento No tengo, tío No tengo, tío Madre mía ¿Qué gusto me ha metido? Que se entretenga con el pájaro Y yo le meto Tío, si no le estoy dando Me voy, me voy, me voy Me voy a por la munición, chaval ¿Qué me estás contando? ¿Habéis visto eso? ¿Qué chungo? Sí, ahora sí que sale munición, ¿no? Antes no Ostras, que corre mucho, ¿eh? Chicos, un momento Que corre mucho, ¿eh? Me voy ¡Lol! Este me mata Este no, este me mata Y mi fénix no viene Porque lo han matado El fénix está más muerto que muerto Vale Lo que voy a hacer es irme corriendo Intentar pillar un poquito más de munición No, tío Me voy más por aquí Es que me va a matar, ¿eh? Me va Y mi fénix Ostras Lo está disparando Venga, venga, venga Mátalo, mátalo, mátalo ¿Por qué no muere? Toma, chaval ¡Uh! Madre mía Es súper pesado, ¿eh? Este, este tío Es súper fuerte Y me ha costado un montón matarlo Va en serio, ¿eh? Y encima no he hecho nada No he conseguido cosas Pero bueno Chicos, vamos a ir dejando el vídeo aquí En el próximo terminaremos este mundo Y probaremos la nueva arma que nos han dado Que es la La súper tocha esta Y al menos Creo que será un poquito más fuerte, ¿no? Pero bueno, chicos Espero que os haya gustado el vídeo Que os haya entretenido Y nos vemos en el próximo Chao, chao Y nos vemos en el próximo Y nos vemos en el próximo